Tenemos división de poderes, en este país tenemos el poder ejecutivo, el poder ejecutivo y el poder judicial y parte de lo que hemos caminado y lo que hemos avanzado en la democratización propia del país ha sido que uno le haga contrapeso al otro y parte de lo que hemos hecho o hemos logrado como nación al ir participando ha sido que hemos visto una y otra vez que el presidente a veces propone algo y el legislativo le dice no o al revés el legislativo aprueba algo y el ejecutivo le dice fíjate que por aquí no y le regresa algo para su revisión estos son pesos y contrapesos inclusive en algunos momentos ha habido una ley que se haya aprobado la suprema corte la revisa y la regresa para decirles te sobrepasaste, tuviste situaciones en donde no estamos de acuerdo porque estás yendo más allá de lo que la constitución te permite y lo regresa para que esto se miente y se tenga que cumplir apegado a derecho no sé si en esto me están citestosando la pregunta era que estamos de acuerdo que donde están debilitadas todas estas instituciones ya no tienen la credibilidad que tenían ok, la credibilidad ¿cómo fortalecemos la credibilidad en las instituciones? hay dos maneras y yo te digo yo viendo desde la sociedad civil habiéndolo hecho en Nuevo León las instituciones se fortalecen de dos maneras una nosotros como sociedad tenemos que exigirle pedir cuentas y darle seguimiento y cuando digo esto te puedo platicar lo que nosotros hemos hecho en Nuevo León para que esto suceda a los diputados los hacemos llegar los votamos y les damos seguimiento para que nos cumplan a través de peticiones, a través de exigencias, a través de demandas y cuando no cumplen hacer evidente que no nos están cumpliendo y no votarlos en la siguiente si no hicieron lo que nosotros queríamos que hicieran evidentemente también tenemos una situación en donde la sociedad misma ha ido perdiendo la credibilidad en algunas instituciones o en algunos poderes porque no nos dan los resultados que queremos por eso es fundamental fijarnos por quién vamos a votar para diputado o la asamblea local y votar de acuerdo a decir cómo se comportó en su pasado esa persona porque normalmente es que va a repetir cómo se comportó en el pasado y eso permitirá que lo o sea lo reelija o no en caso de que se quiera reelegir o permitirá que yo escoja la persona que creo que será la mejor otra de las cosas que tenemos que hacer es exigirle prácticamente a los partidos y exigirle a los partidos y a mí me da muchísimo gusto que esté aquí Jekyll porque algo de lo que tendremos que hacer en la Cámara de Diputados en estos momentos es reformar la ley electoral en este momento los diputados pueden ser reelectos si y solo si los presidentes de los partidos los palomean una manera en que los diputados van a hacer o te van a regresar a rendir cuentas a ti es quitándoles este privilegio que sea el presidente o la presidenta de un partido quien les obligue a rendir cuentas si yo me quiero reelegir o cualquier ciudadano que esté bien imputado se quiere reelegir se deberá a la sociedad y tendrá que rendirte cuentas a ti tendrá que hacer que venga y te cumpla y te diga avanzamos en esto que tomó en cuenta para las votaciones porque si no, no lo vas a reelegir y esos son uno de los mecanismos que es para fortalecer la credibilidad y hacer que los diputados regresen a rendirte cuentas con respecto al poder judicial con respecto al poder judicial se tiene una propuesta para profesionalizar los ministerios públicos capacitar más a los ministerios públicos y hacer que los sistemas propios a través de rendición de cuentas de los ministerios públicos utilizando la tecnología podamos ver qué casos se van avanzando y qué casos no se han avanzado para que podamos ver de forma transparente todos en dónde se están atorando los problemas o no otra de las cosas que se pone en esto es quitar el cuero no solamente a los funcionarios públicos electos sino quitar y así lo propuso Andrés Manuel el día que tomó que se registró ante el INE quitar el cuero al presidente modificando el artículo 108 y 109 constitucional en donde le quitas la protección que se le da hasta el día de hoy a los presidentes de la República eso te hace que no te sientas superior y protegido y va a recuperar o va a hacer que la sociedad diga pues empiezo a creer porque ya va a haber consecuencias al comportamiento indebido de quien no haga lo que le corresponde también se tiene aquí reformar y revisar los exámenes los exámenes de oposición para la obtención de plazas de los jueces si no revisamos el sistema S si no estamos asegurándonos de que los jueces lleguen a través de exámenes de oposición y que estos exámenes de oposición aún no llegan ahorita de esa manera pero que vayamos recuperando que la capacidad la capacidad de los jueces sea por oposición y no por amiguismo es como vamos a ir recuperando la confianza pero también esto tiene algo de la parte de la sociedad no podemos hacer o pedir para corromper a alguien la corrupción viene de los dos lados los funcionarios públicos hoy en día no salen de Marte vienen de aquí vienen de acá vienen de todos lados y requerimos para poder caminar en esta cuarta transformación de la que está hablando Andrés Manuel requerimos como sociedad empezar a la parte que nos corresponde y exigir que la autoridad haga la parte que les corresponde requerimos empezar a comportarnos y voy a decir bien si esa pudiera ser la palabra en donde desde cosas muy pequeñas dejar de dar mordidas para permisos municipales si me dicen que nomás puede tener mi edificio cuatro pisos hacer los cuatro y no hacerla para no jugar al cuatro y medio necesitamos que esto empiece a cambiar de los dos lados del lado público y del lado privado y me voy al tema Venezuela ahorita me decían aquí que querían hablar un poco pero que platico te voy a decir yo digo que no podemos comparar peras con manzanas y parte de la diferencia entre México y Venezuela y aquí los expertos ahorita me van a me van a dar a lo mejor en más puntos pero yo te digo primero tenemos división de poderes ¿sí? tenemos un Banco de México autónomo y esto es fundamental y es importante la diferencia en población del tamaño de Venezuela y del tamaño de México es enorme la frontera que nosotros tenemos para bien y para mal con Estados Unidos hace o tiene un factor además adicional a las propias causas de nosotros como mexicanos en donde más difícil se haría esto para que suceda tenemos cuatro candidatos ninguno de los cuatro candidatos es militar ninguno en Venezuela el candidato o el señor Chávez si era un militar entrenado en los Estados Unidos también la dependencia de nuestra economía no es una dependencia económica al grado que la tenía del petróleo Venezuela Venezuela era casi monolítico en cuanto a ingresos México no tiene esa situación no obstante si tenemos una dependencia muy grande en ingresos de las remesas de nuestros hermanos mexicanos que hemos expulsado porque no hemos sido capaces de generar condiciones para que ellos se quieran quedar aquí otra de las cosas diferentes también que tenemos entre México y Venezuela es esto en donde decimos y repetimos es que estamos como 20 va a pasarnos lo de Venezuela ¿si? esa es una suposición y tenemos al creador de esta idea lo tenemos que ya que se llamaba Antonio Solá un publicista que fue contratado en el 2006 por el candidato de aquellos entonces Felipe Calderón y salió él y ya dijo no es un peligro esto salió de una oficina a lo que nos están diciendo es que pegó el tema de crearnos una situación en donde todo el mundo entra en una psicosis porque dicen nos vamos a volver como Venezuela o no son suposiciones y cuál es la realidad la realidad es que en este país al día de hoy gracias al gobierno de Felipe Calderón y al de Enrique Peña Nieto tenemos 205 mil muertos esa es una realidad lo otro es una hipótesis la realidad es que en el gobierno de Enrique Peña Nieto tenemos una devaluación del peso de 12 a 18 pesos lo otro es una hipótesis la realidad es que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ahorita hemos creado en los últimos sexenios hemos tenido una situación de aumento de pobreza en donde tenemos 54 millones de pobres esos son datos duros lo otro es una hipótesis entonces ¿a dónde voy yo con esto? y ahorita creo que van a querer andar en el tema es no podemos comparar cosas que no son comparables y me voy a dos temas nomás para que veamos importante el presidente o expresidente Felipe Calderón se vistió de militar y eso no nos hizo Venezuela nos convirtió al país en un panteón que es muy doloroso por otro lado tenemos al presidente Vicente Fox que fue el presidente que nacionalizó expropió la industria azucarera y aquí seguimos como país porque tenemos un país que tiene instituciones que aunque debilitadas fuertes en otra manera y les digo no pasó nada estamos más gorditos les digo yo pero no estamos con una situación de estas creo que tenemos que ser conscientes de que no se puede comparar lo que no es comparable México y Venezuela son totalmente distintos y no tenemos argumentos para poder hacerlos comparación de hecho el día de hoy Ramón Alberto Garza en un editorial de Reporte Índigo da datos en donde dice por qué no son comparables y creo que Claudia quería andar en el tema yo quiero comentar dos cosas sobre el tema la primera en lo que se refiere esto de Goebbels que fue ministro de Hitler es que cuando se repite muchas veces una mentira se vuelve verdad a qué nos referimos por ejemplo el segundo piso siempre se escondió en la información y resulta que todo el mundo cree que eso es cierto y el segundo piso ha sido la obra más transparente en la historia de este país porque desde el primer día y por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador se pidió que todos los contratos aparecieran en una página de internet hasta la fecha siguen públicos 14 años después de que se construyó el segundo piso ¿qué otra obra en el país después de 14 años sigue pública la información? ¿a qué otra cosa nos referimos? el de generar miedo Andrés Manuel va a convertir a México en Venezuela se dice tanto 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 que algunas gentes comienzan a creer ¿cómo combatiría yo ese argumento? con dos elementos centrales porque me constan además Andrés Manuel Andrés Manuel es un demócrata ¿y en qué lo podemos ver? aún cuando le hicieron fraude en 2006 aún cuando hubo problemas en la elección del 2012 Andrés Manuel sigue creyendo en la democracia electoral para transformar al país es la tercera vez que participa en una elección con las reglas del juego estemos o no de acuerdo ¿quién en el mundo bajo estas condiciones defiende la democracia como la defiende él? segundo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en esta ciudad nunca se usó a la policía para reprimir a nadie jamás se limitó a algún periodista para que dijera algo a favor de Andrés Manuel López Obrador nunca se le dieron moches ni chayotes ni lo que ustedes quieran a algún periódico periodista o lo que fuera podía él decir que no estaba de acuerdo pero lo hacía públicamente no por debajo del agua el segundo argumento hace 15 años todavía había un debate en el mundo de si era mercado o Estado en términos económicos después de la crisis del 2008 en el mundo ya ni en Europa ni en Estados Unidos prácticamente en ningún lugar del mundo se debate si es mercado o Estado lo que se habla es que es una combinación de las dos cosas que se requiere al Estado para potenciar la economía la economía cuál la iniciativa privada sin iniciativa privada no hay crecimiento económico cuál es el eje y el planteamiento central de Andrés Manuel López Obrador en primer lugar acabar con la corrupción y eso estamos de acuerdo todos no hay manera de que este país siga creciendo si hay corrupción el tema del gobierno federal todas las historias no necesito mencionarlas aquí de los últimos años del robo de los recursos públicos de cuántos empresarios son los favoritos y cuántos no tienen trabajo porque no son favoritos del señor presidente eso es lo que Andrés Manuel quiere acabar y que se abre y se transparente el gobierno y en segundo generar las condiciones desde el gobierno para que se potencie la iniciativa privada vean ustedes el centro histórico de la ciudad de México qué fue lo que se hizo el gobierno de la ciudad invirtió en drenaje en agua potable en arreglar las calles y en ordenar el comercio en vía pública no sé si nos se acuerdan ustedes que hace 25 años estaba lleno de comerciantes en vía pública el centro histórico y a partir de ahí que hizo generar los incentivos suficientes para que el inversionista privado la comunidad judía tiene mucha inversión en el centro histórico ahí creció y hoy todavía la tiene y se generaron los incentivos para que ahí se potenciara el crecimiento reforma es otro ejemplo qué es lo que se quiere a nivel nacional generar las condiciones y la inversión desde el gobierno sin corrupción y los incentivos suficientes para darle a este país crecimiento y mayor igualdad y yo creo que en eso nadie está en contra y eso no se parece nada a Venezuela absolutamente nada Andrés Edmán Morena es el único partido que votó por la no reelección en la Cámara de Diputados Andrés Manuel es el único que ha hablado de que está absolutamente en contra de la reelección y que en todo caso lo que quiere es que en 6 años se trabaje como si fueran 12 y que trabaje de la noche a la mañana para sacar adelante al país y la verdad es que frente a lo que está por favor ¿cómo está el país? frente a lo que tenemos la violencia la inseguridad la corrupción frente a eso una opción distinta de crecimiento y de desarrollo yo sí le creo a Andrés Manuel cuando dice México puede ser una potencia mundial ¿y por qué no? ¿y por qué no? entonces yo a lo que me referiría es quitémonos de prejuicios quitémonos de discriminaciones quitémonos y escuchemos las palabras ahora sí que como dice Beatriz la palabra también requiere una revolución ¿es cierto? necesitamos escucharnos si este país necesita algo es escuchar las verdades que dice el otro y creo que ese es el proyecto en el que estamos aplausos